Y es Yassi Dávalos, ¿qué diferencia sientes de jugar el clásico Reggio con el clásico Tapatío? Yo creo que los dos se viven de una manera muy intensa, pero me parece que aquí, porque siempre los estadios se llenan, porque la gente, por la carrilla, por muchas cosas, yo creo que se vive, me atrevo a decir que más intenso, pero bueno, los dos tienen su tinta especial, por historia, por lo que tú quieras, pero bueno, en este momento, por el momento que atravesamos los dos, creo que va a ser muy interesante, muy atractivo. Dicen que si te acuerdas del partido donde jugó tu papá para los Tigres, el clásico donde Tigres desciende. Sí, claro que sí, son momentos que marcan mucho, y más a mí, porque por ser, siempre seguir la carrera de mi papá, siempre apoyarlo, son momentos muy difíciles, pero bueno, quedó en el pasado, quedó atrás, y ahora me toca defender a Rayado, ¿no? ¿Te imaginabas en ese entonces que ibas a defender la playera del equipo contrario en aquella ocasión? La verdad es que no, honestamente no, claro que el fútbol es así, da esos giros muy rápido, y bueno, la verdad es que aquí en Monterrey me he encariñado mucho con la afición, me he encariñado mucho con la institución, con el equipo en sí, y bueno, este clásico hay que ganarlo sí o sí. Preguntan, ¿qué perfil te gusta jugar más, por derecha o por izquierda? La verdad es que me acomodo más por izquierda, porque tengo ambos perfiles, el tiro por derecha o el centro por izquierda, pero la verdad es que en este clásico, donde me pongan, quiero jugar y... Sí, este es jugar. Este es jugar este partido, ¿no? Más preguntas, Omar, pregunta Giovanni González, ¿qué crees que Monterrey debe de mejorar para ganar el clásico? Yo creo que me parece que el equipo venía haciendo un buen trabajo, éramos ordenados, éramos contundentes, yo creo que tiene que regresar a esas bases, no habíamos recibido tantos goles, en este sábado pasado recibimos dos, tuvimos ahí desatenciones, pero yo creo que haciendo esas cosas que te menciono, haciéndolas bien, siendo contundentes y ordenados, de ahí parte un buen equipo y un buen trabajo. Daniel Alatorre pregunta, ¿cómo tomas las críticas? ¿Las tomas con motivación? Ah, bueno, críticas en el fútbol siempre va a haber, siempre van a existir, buenas, malas, regulares, como sea, uno tiene que ser inteligente, uno tiene que ser maduro en ese aspecto, y tanto la crítica buena, tomarla bien, tanto como la mala, yo creo que si hay algo malo que te pueda molestar, yo creo que ni hacerle caso, me parece que hay que siempre pensar positivo y tomarlo como exigencia, nada más. Muchas gracias Omar, y saludo a la gente que nos está viendo a través de rayos.com en vivo. Un saludo a todos, gracias. Suerte para el sábado. Gracias.